en la biblia hay muchísimos libros que cuentan diferentes historias y dicen diferentes enseñanzas lo más curioso es que las más famosas están en el génesis éxodo los evangelios y el apocalipsis sin embargo dentro de la biblia existe un libro titulado hechos de los apóstoles que muchas veces suele ser ignorado y que tiene pasajes muy buenos tanto en información histórica como en enseñanzas hoy hablaremos de una parte vital para la historia de cualquier creyente hablaremos del día de pentecostés todos sabemos que jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones nombró a pedro como cabeza de la iglesia dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos esta parte siempre ha quedado muy clara sin embargo no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que jesús ascendiera de hecho hicieron todo lo contrario se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando cualquier seguidor de jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión finalmente en el momento en el que iba a ascender jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al paráclito y que juan había bautizado con agua pero que ellos serían bautizados con el espíritu santo efectivamente ninguno de los discípulos entendían lo que decía jesús así es como pasaron 10 días desde la asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas ese fue el espíritu santo quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar fue en ese momento en el que pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse sin embargo muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios y fue así como comenzó todo pero esto no es lo único interesante en esta historia si había muchas personas reunidas en la ciudad de ese día pero no era un día cualquiera y esto es porque el origen de pentecostés no es la venida del espíritu santo pentecostés viene de quincuagésimo ya que pasan cincuenta días o siete semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de pentecostés sin embargo originalmente era una fiesta judía llamada shavuot la cual conmemora la entrega de las tablas a moisés en el monte sinai pero aparte de todo esto también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas día de regocijo y de dar gracias o sea era algo así como uno de los festivales más importantes del año ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las siete semanas y ese es el mismo día en que el espíritu santo actuó así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí realmente me refiero a que no eran unos cuantos me refiero a que estaba atascado más atascado que el metro en plena hora pico y cuando los apóstoles comenzaron a predicar pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente sin embargo el espíritu santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegará a cada escuchante en su propio idioma es decir si yo diera el mensaje en español el espíritu santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés un brasileño en portugués y un francés esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de pentecostés comenzaron a creer y bautizarse así que la fiesta de pentecostés es el origen de la iglesia ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de dios en todo el mundo después de esto los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo y de todo esto es de lo que habla hechos de los apóstoles todo empieza aquí con el pueblo judío un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona es un pueblo especial porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por llave su dios y además esperan que un día dios les envíe un salvador un mesías que les libere alrededor del año cero la situación de este pueblo no es buena está dominado por el imperio romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente y justo en ese momento llega él jesús un hombre de familia humilde que durante sus tres últimos años de vida se dedica a predicar a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura fíjate a través de su mensaje insista la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros y a los ricos los critica de forma dura e hiriente era un hombre con mucho carisma por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores de hecho empieza a pensarse que jesús es cristo el enviado de dios que tanto tiempo llevan esperando se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz pero con ello no consiguen su objetivo como sabes jesús tuvo 12 grandes discípulos los 12 apóstoles estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje primero en judea pero luego al ser también perseguidos se dispersan a lo largo del imperio ahora estos tienen sus seguidores a los que llamarán cristianos y así se van creando comunidades de cristianos estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor el obispo y siguen las persecuciones de hecho durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos surge así la figura de mártir todo cambia en el 313 los seguidores de la nueva religión son cada vez más y el emperador de entonces constantino quiere tenerlos de su lado que hace entonces legaliza el cristianismo así se acaban las persecuciones y para el siglo quinto el cristianismo se extiende ya por todo el imperio pasa a convertirse así en la religión oficial y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco y de aquí en adelante cuanto más grande es la ciudad que dirige mayor es la reputación del obispo y cuando el imperio se parte en dos los obispos más importantes son el de constantinopla en esta parte de aquí y el de roma en esta parte de aquí a este pronto empezará a llamársele papa a partir de ahora las cosas se ponen feas atento por un lado con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de jesús a esto se le suma que el imperio cae los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura y fíjate porque la ciudad de roma ahora que no hay emperador el papa se convierte en la máxima autoridad en la figura más poderosa atento porque en esta otra zona están pasando cosas importantes en el siglo séptimo surge una nueva religión en arabia el islam toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar pues bien el islam va ocupando toda esta zona hasta llegar aquí incluso hasta roma y así se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes que en lugar de ver las similitudes de sus religiones se enfrentan por intereses políticos y militares luego te sigo contando volvamos a hablar del papa que ya verás qué lío como te he dicho ahora el papa es la máxima autoridad de roma pues bien de aquí en adelante va involucrándose en los enredos alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesado en dominar y durante los siguientes siglos seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo hacen vida de reyes y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos increíble verdad poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir jesús no siglo 11 el cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así te acuerdas de roma y constantinopla pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones y en 1054 se produce una ruptura el gran cisma entre las dos iglesias a partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí pero paremos un momento que no todo es de generación en el cristianismo te hablo de los monjes benedictinos que desde el siglo 6 van extendiéndose por gran parte de europa estos siguiendo la esencia de la palabra de jesús se organizan monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas que por entonces era miserable esto es otra cosa no y ya verás a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo la iglesia de base más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo y la de la jerarquía centrada mucho más en mantener su estatus volvemos a la tensión entre cristianismo e islam lo de ahora te suena seguro por un lado en la península ibérica se produce la reconquista de 722 a 1492 los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto por otro lado a principios del siglo 11 empiezan las famosas cruzadas los papas en lugar de buscar un acercamiento con islam entre este año y este año arman ejércitos compuestos por soldados europeos que en nombre de dios y el cristianismo acuden a los santos lugares a los sitios donde surgió todo para liberarlos aunque te cuento una cosa el objetivo de fondo era poder tener control sobre el mediterráneo que como sabes tiene un gran interés comercial bueno pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto islam cristianismo y se mantiene durante siglos paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro en 1184 surge la inquisición que fue especialmente importante en toda esta zona te explico a lo largo de más o menos seis siglos todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje y ser hereje es ser enemigo de la iglesia así que la inquisición lo persigue lo castiga tortura e incluso mata te acuerdas de los mártires de la época del imperio romano ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla pero no todos son sombras en la iglesia antes te ha hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas cistercienses los cartujos y cartujas los franciscanos las monjas clarisas y los dominicos y dominicas todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres mejor así no atento ahora porque sucede algo importante en el siglo 16 aparece en escena martín lutero un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica así que emprende lo que se conoce como la reforma protestante busca la reforma el cambio radical de la estructura de la iglesia pues bien como reacción se produce el famoso concilio de trento reunión de obispos que deciden pues justo lo contrario dar más valor a la figura del papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto qué pasa entonces pues que el luteranismo se separa de la iglesia romana posteriormente otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona y también en inglaterra donde el rey enrique octavo quiere divorciarse de su mujer pero como el papa de entonces no le da permiso se enfada y opta por romper con la iglesia romana así se crea la iglesia evangelista ya ves la iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica pero espera que entonces llega la época de la expansión de europa por todo el mundo en la medida que los países de europa van conquistando territorios llevan ahí su religión y a sus misioneros y el cristianismo se expande por todos estos sitios más o menos así paremos un poco que te cuento algo san ignacio de loyola funda la congregación de los jesuitas un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe y lo hicieron por todo el mundo pero de forma algo diferente en lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran ellos luchaban por reorganizarles ante todo aquí a los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el papa les condene y los suprima no más jesuitas por estas tierras por una temporada damos un salto hasta el siglo 18 el de la ilustración que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición hasta ahora la iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos sociales y científicos revolucionarios y la iglesia siente que son una amenaza de su dogma por lo que adopta una actitud a la defensiva como reacción se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso es necesario un nuevo concilio vaticano primero en el siglo 19 reunión de obispos otra vez decisión se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades ya ves la iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada menos mal que la moneda tiene otra cara no te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento sigue existiendo una gran dinámica religiosa en estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento extender así a lo largo del planeta la vida cristiana y además hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad llega el siglo 20 con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la iglesia que te he contado progresivamente surge la teología de la liberación los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la iglesia y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos la teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio el del vaticano segundo en el concilio se decide apostar por este cambio ya era hora sin embargo en las décadas siguientes ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica eso sí en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos hemos llegado a la actualidad antes de terminar con esta clase nos pondremos en presencia de maría con la oración del ángelos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y ella concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración infunde señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 ¡Gracias!